Muy buenos días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy cuento con la nutricionista Adriana Fuentes de Medicin, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante que es el sistema inmunológico. Muy buenos días, doctora, y bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar aquí presente. En realidad, es muy importante el sistema inmunológico en nuestro organismo. Las personas que están con un sistema inmune débil son las propensas pues a enfermar o a contraer virus o bacterias. Ya que este es el organismo de defensas encargado pues de proteger al cuerpo ante los agentes infecciosos. Es más que la alimentación es muy importante ver que nuestra vida integral sea considerada en cuerpo, mente y espíritu y espíritu, y que nosotros tengamos varios hábitos, ¿Sí? Hábitos de en cuanto a alimentación, a ejercicios, ¿Sí? Para que alimentación, a ejercicios, ¿Sí? 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 cuerpo va a entender que va a haber una enfermedad y se va a dedicar a defenderlo. Se recomienda, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues una hora de ejercicio diario en los jóvenes de 5 a, en los niños de entre 5 y 17 años, con los jóvenes sería, ¿no? En los adultos, pues unos 45 minutitos diarios de estar en movimiento nos va a ayudar muchísimo. Que todo esto sea efectivo en el bombeo al corazón y también se oxigena los músculos. Doctora, ¿será que existe algún tipo de ejercicio en particular que se recomiende para fortalecer el sistema inmunológico? Las caminatas, los ejercicios cardiovasculares, son los que más nos van a ayudar. Normalmente a las personas que se van a los trabajos, les recomiendo que por lo menos unos 45 minutitos durante el día, que sí nos los podemos dar, deben hacerlo. Una caminata es uno de los ejercicios más completos, ¿sí? Que hay. Otro de los hábitos que debemos tener es un descanso adecuado, un sueño de calidad. Este punto es muy importante, ya que el sistema inmune se regenera y se fortalece durante el sueño. Lo más recomendable, pues es dormir de 8 a 9 horas los niños y de 7 a 8 horas los adultos. ¿Cuál vendría ser, doctora, el enemigo fundamental de lo que vendría a ser el sistema inmunológico? El enemigo fundamental. Una, la baja de defensas. Eso es lo principal, ¿no? Si nosotros no nos alimentamos bien o no tenemos buenos hábitos alimenticios, no solo de sueño, de dietas desequilibradas, de relajación, de suplementos vitamínicos que nos aporten a mantener el sistema inmunológico bajo, pues al sistema inmunológico alto, pues entonces esta es una de las principales características. El más común, el sedentarismo. El sedentarismo, el comer y no moverse, el consumir muchos carbohidratos. Para mí eso es lo fundamental, ¿sí? Como para tener un sistema inmunológico bajo. Entonces, doctora, ¿cuáles vendrían a ser esos alimentos fundamentales que no nos deben de faltar en nuestro día a día? Ya, deben estar fundamentalmente vegetales, frutas, legumbres, granos en cantidades todas equilibradas. Es decir, debemos sostener una dieta equilibrada. Todos los excesos son malos, ¿sí? Otra es la relajación, el estrés. El estrés es algo tan común ahorita en nuestro medio, tanto por el hecho del COVID, del trabajo, el hecho de regresar nuevamente a clases. Nos pone en un nivel de estrés bastante tenso, ¿sí? Entonces, buscar espacios de relajación, de ocio, nos va a ayudar a que el sistema inmunológico también se eleve, ¿sí? Los suplementos vitamínicos. Según la EPSA, la Autoridad Europea de Alimentación en Vitaminas dice que debemos tener constantemente o en nuestro organismo, pues, ingesta de hierro, de zinc, selenio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, que son esenciales como para mantener un sistema inmune bastante bueno, ¿sí? Muchas de estas se consumen en la dieta, pero sin embargo, sí se sugiere implementarla con suplementos. Doctora, si nosotros queremos incluir algún tipo de medicamento, como lo que usted está mencionando, tendríamos que hacerlo bajo la prescripción de algún médico o nosotros podríamos comprar, porque vemos que en el mercado ofrecen bastante, ¿no? Que este te ayuda para las defensas, que este te aporta tal valor nutricional. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Porque muchas veces no dejamos llevar por lo que vemos, ¿no? Y por lo que también nos están ofreciendo. Yo les recomiendo visitar nuestras farmacias Medicity, por el hecho de que ahí nosotros contamos con personal totalmente calificado y profesionales que les van a guiar y les van a ayudar de acuerdo a sus necesidades. Tenemos suplementos de venta libre, pero sin embargo, necesitan de esta guía. Estos profesionales nos van a llevar a obtener lo que nosotros en realidad necesitamos. Es una gran ayuda que les damos en medicina, ¿sí? Otra cosita que necesitamos, pues también son los probióticos. Estos son microorganismos vivos que ingresan y habitan en el aparato digestivo. Ayudan a la digestión y estimulan las defensas del sistema inmune. Este es el sistema de defensas, pues que está en contra de las enfermedades, el sistema inmunológico, ¿sí? Es muy aconsejable el uso desde los niños. Los niños lo generan cuando nacen y mientras están en lactancia. Pero con el pasar del tiempo, ya sea por el consumo de varios antibióticos o diversas circunstancias, los van perdiendo. Entonces, es cuando el pediatra advierte que consumamos estos probióticos, se los recomienda, pues, como suplementación. Estos nos van a ayudar, pues, a tener una mejor digestión, especialmente a los niñitos cuando están con los biberones. Es cuando se les recomienda, ¿sí? Las personas adultas, de igual manera, sí es recomendable consumir probióticos por este mismo. Gracias. Gracias. Doctor, cuidado entre una persona, le pongo un ejemplo de 30 años, con un adulto mayor, una persona ya de 70 años, ¿va a variar para lo que viene a ser el sistema inmunológico y que sus defensas se encuentren muy bien o van a seguir siendo las mismas? Va a variar un poquito dependiendo de la edad, dependiendo si es que la persona tiene dientecitos, ¿no? O cómo está su nivel digestivo. Como vemos, después de los 40 años, pues nuestro sistema digestivo comienza a deteriorarse un poquito y a no metabolizar todas o a no convertir, a no poner a aportar a nuestro cuerpito todas las vitaminas que necesita. Entonces, a partir de esta edad, hasta de 40, más o menos hasta 50, si las personas pueden consumirlo, por ejemplo, en cápsulas, en pastillas, es la recomendación, pero al adulto mayor se le sugiere por lo general suplementos alimenticios en polvo que estén hidrolisados para que ellos tengan una mejor absorción de estos. Entonces, si es necesario, ponen una guía. Y si están acompañados de un profesional, pues mucho mejor, ¿sí? En el caso de los adultos mayores. Doctora, para culminar con la entrevista, me gustaría que usted nos indique alguna otra recomendación que deberíamos de tener en cuenta para que nuestro sistema inmunológico se encuentre bien fortalecido. Claro, o sea, aparte de los probióticos, el rol, me gustaría hablarles acerca del rol de las vitaminas. El por qué ingerir vitaminas C. Aumenta la producción de proteínas llamadas interferoles encargadas de luchar contra el virus, ¿sí? Es muy necesaria para formar también colágeno. La vitamina C hace que nuestro cuerpo produzca colágeno y apoya la creación de barreras naturales contra la infección. La vitamina E, aparte de ser un antioxidante, es una excelente aliada para apoyar a personas con dietas que están desequilibradas. Estimula el organismo de defensas para combatir virus y bacterias. La vitamina A también es esencial para mantener las superficies mucosas, las mucosas protectoras del cuerpo, ¿sí? Tiene un efecto directo en la formación de glóbulos blancos que son los encargados, pues, de defender y de combatir virus y bacterias. El complejo B y el ácido fólico. La carencia de estos, más que nada, limita la respuesta de todo lo que son, o sea, aumenta la respuesta de los linfocitos, la creación de los glóbulos blancos o anticuerpos, ¿sí? Los flavonoides. Su función es fortalecer todo lo que hace la vitamina C, el hierro. Apoya principalmente a la multiplicación y la multiplicación celular, ¿sí? La concentración. Ayuda de manera muy buena, pues, al cuerpo también. El zinc es necesario, es correcto en el funcionamiento celular de todo lo que es las células inmunológicas, ¿sí? Y el selenio apoya la actividad bacteriana. Entonces, todas estas vitaminas que serían unas de las principales que nosotros deberíamos, las encontramos fácilmente en nuestro mercado y poco en nuestra alimentación, serían las aconsejables a adicionarlas, ¿sí? En nuestra dieta o en nuestro consumo de suplementos diarios. Muchísimas gracias, doctora, por todas las recomendaciones que nos acaba de dar y por ayudarnos también a despejar todas las dudas que tenemos acerca de fortalecer nuestro sistema inmunológico. También me gustaría que usted nos indique cómo las personas las pueden llegar a localizar en caso de que se animen, quieran empezar también a cuidar más de su salud y quieran contactar a un profesional. Encantada. En nuestras farmacias MediCity se encuentran a nivel nacional. Las podemos encontrar fácilmente en las páginas www.farmaciasmedicity.com o también al 1-800-MEDICITY o 1-800-633-424. Estaremos encantados de llevarles incluso sus pedidos a su domicilio. Recuerden que cuentan con guías y asesoramiento personalizado con personal altamente capacitado. Y recuerden que el ser feliz te hace bien. Es el lema de farmacias MediCity. Muchísimas gracias, doctora, por todos sus consejos, sus recomendaciones y por supuesto también por indicar cómo las personas pueden llegar a contactarlas en farmacias MediCity. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales como Última Hora Guión Bajo Salud.